ese tipo de árboles, bota las raíces de abajo hacia arriba a ese tamaño normal, esas son las raíces y el que tenemos de frente es mangler rojo al contrario, echa las raíces de arriba hacia abajo tipo cortina y las conchitas que se ven acá abajo son las otras las otras son muy buenas con limón tipo de las casas, ¿cómo haces? ¿cortan las ramas? no, se despegan con cuchillos ¿de cuánto? ¿con las conchas? que también, que también se la... y estas son sus raíces entonces si, esas son las raíces de ese arbra y estas son las de árboles ajá, que las echas para arriba las otras oder dema esa una 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 otra para abajo un teraponte albergue yo puedo decir que me han hecho ese se debe tomar ו entra ja 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 but ja 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 ja